No, nada más no le pregunten a Karen, porque ella te va a sacar su súper lista de 100 hojas. Y creo que eso lo vamos a cortar. No sé por qué me la dieron. Yo tenía que hablar y decirle, oye, es que no soy ministro, solamente soy un miembro común. Te voy a ser sincero, en su debido tiempo no sentía que era distraerlos nada más. Que es que las iglesias evangélicas, los templos como tales, independientemente si son presbiterianos, bautistas, asambleas de Dios, se están vaciando y se están volviendo teatros seculares. Y me decía, lo hiciste todo mal, que no sé qué. Le dije, si estás hablando como si fueras un betelista, como si hubieses hablado. Sí, 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 sin ofender a los betelistas. Oye, ¿a qué niño le dices? Hijo mío, ¿visteis cuándo sacasteis en la materia de español? O sea, no hablamos así. Eligen a mujeres. Y si es el cuerpo ejecutivo el que elige a los líderes infantiles, elige mujeres. A ver si no tengo problemas con eso. No, no, no. Bueno, espérate, vamos a cerrar lo de infantil. Porque ahorita que dijiste eso, se me vino a la mente que cualquier pastor te diría, ah, claro, hermano, con mucho gusto, si yo tuviera la gente para hacerlo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a casa. Y creemos que hoy hay oro en la casa. Amigo Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aider? La verdad, estoy muy contento de poder acompañarte en este nuevo proyecto que tienes. La verdad, estoy muy emocionado por esta innovación que estás haciendo realmente con mucha gente. Y pues, cómo va evolucionando de cierto modo los lugares donde se puede hablar de diferentes cosas, ¿no? Muy bien. Pues, para los que no te conozcan, digo, este es un podcast de nicho, ¿no? Ahora sí que asambleas de Dios, evangélicos. Saludos a todos. Saludos al súper. Saludos al súper. Vamos a trabajar. Vamos a jalar. Pues, preséntanos, Gaby, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Quién es Gabriel Góngora Junior? Bueno, pues, primero que nada, pues, soy una persona común y corriente. Estoy casado con mi esposa Karen. Tengo 34 años. Y, pues, ¿quién soy? Pues, creo que, en resumidas cuentas, soy una persona, pues, que ha decidido entregar su vida al Señor. Y nuestro Señor Jesucristo ya ha entregado también sus planes y sus propósitos. Y, pues, partiendo de eso, podría decir que, pues, entre algunos aspectos, en el aspecto secular, si podemos llamarle, me dedico a ser docente en un colegio de bachilleros del estado de Yucatán. También soy cirujano dentista. Y, pues, de esa forma, pues, es la parte, digamos, que secular. Aunque, realmente, no deberíamos dividir tanto lo secular de lo que es nuestra fe, ¿no? Ahora, en el ámbito ministerial, pues, soy ministro de las Asambleas de Dios. Recientemente, apenas el año pasado, tuve la oportunidad de adquirir la credencial. En la iglesia local, pues, me dedico a trabajar con niños. Y, pues, me gusta escribir. Y, entre una de esas cosas que, pues, he tenido por afición es escribir una novela evangélica. ¿Vamos a escribir? Tengo libros de medicina, novelas. Ah, seculares, tengo también dos libros. Pues, creo que te escribiste muy bien, bastante bien. Yo le decía a vos, haya lo que este hombre no haga bien. No, nada más no le pregunten a Karen, porque ella te va a sacar su súper lista de cien hojas, de todo lo que no se servía. No, no, no. Empezamos por combinar mi ropa, ¿no? Ok, creo que eso lo vamos a cortar. Ah, bien. Tengo una lista aquí, amigo, de algunos temas que están buenos para platicar. Digo, en un tiempo atrás, cuando no eras, no eras ni yo, bueno, ni tú eras tan ocupado, ni yo era tan ocupado. Pues, iba a tu casa y me sentabas, nos hacíamos café o copeos y decíamos, oye, ¿ya viste lo que un corazón está haciendo? Oye, ¿ya viste esto? Oye, ¿ya viste esto? Y nos pasábamos horas, ¿no? Pero, pues, hicimos una lista. Primero que nada, pues, cuéntanos un poquito más. Digo, el año pasado te veíamos más como de jóvenes. Yo tuve la oportunidad de invitarte a algunas pláticas que tuvimos, que para los que lo recuerdan estuvieron chidas, estuvimos grabando mucho tiempo. Nos costó trabajo, ¿no? Pero salió bien, fue de bendición para la gente, pero hoy te estás enfocando más en otras cosas. Entonces, de hecho, todavía me acuerdo cuando me, bueno, cuando estábamos en tu casa y me dijiste, oye, amigo, ¿qué piensas que yo saque mi credencial de ministro? Y pusimos a platicar de eso y yo, pues, no sé, amigo, tú sabes, con Dios, no sé qué. Entonces, cuéntanos cómo ha cambiado el Gaby de ese entonces, que, pues, que tenía la duda, por así decirlo, al Gaby de hoy en día. Que no creo que tengas dudas hoy. No, todavía tengo. No sé por qué me la dieron. Bueno, primero que nada, creo que es una pregunta un poquito complicada, porque te platico, bueno, primero, el trabajo con jóvenes lo vengo haciendo desde que yo era joven. Ahorita ya no me considero tan joven, ya tengo 34 años, y vengo trabajando con jóvenes desde que tenía 17. Entonces, pues, siempre había trabajado con ellos. Y, pues, se habían abierto ciertas puertas relacionadas con las iglesias para predicar, compartir la palabra del Señor, que es siempre un privilegio, pero también implica una responsabilidad. Y fíjate que se daba algo curioso entre las iglesias, que a veces me invitaban, y en el flyer, que ponían que, pues, la verdad ahorita está interesante que ahora hagan flyers, pero me ponían el título de ministro. Sí, me acuerdo cuando, a mí te acuerdas de algunas, y tú me decías, oye, no, nada más no pongas ministro. Exactamente. Porque no soy, y yo te decía, o sea, ¿y qué vas a hacer? Ah, pues voy a predicar, voy a ministrar la palabra, eres ministro. No, pero, pues, obviamente, durante el concilio, pues, no me sentía así. Entonces, uno de los motivos que me orillaron ahí fue hablando con un pastor que me dijo, oye, pues, deberías sacar tu credencial. Y yo, pues, siempre lo escuchaba, y la única razón que encontraba hasta ese entonces, pues, era, pues, esta incongruencia que veía en los flyers, y que luego yo les decía, yo tenía que hablar, y yo les decía, oye, ¿sabes qué? No soy ministro, solamente soy un miembro común. Y partiendo de eso, pues, un hermano pastor me dijo, ¿sabes qué? Deberías tramitarlo, porque es una forma en la que tú, de alguna manera, agradeces el ministerio y el don que Dios te ha dado. Y, pues, hicimos el trámite realmente, presentamos examen, todo lo que, todas las requisitos que conlleva, y tampoco nos aferramos tanto a ello, porque sabíamos que, pues, lo que Dios nos da es para servir a la iglesia. Y, pues, entendíamos de que si no se da en esta ocasión la credencial, pues, no nos íbamos a poner insistentes en ese aspecto. Sin embargo, pues, hicimos el trámite y, pues, se dio. Y, pues, gracias a Dios, pues, ahí estamos, sirviendo al Señor, y ahora sí ya como iniciado. Exactamente, exactamente. Ahora, este, ha cambiado mucho, yo diría que desde Gabriel de hace año y medio, que no tiene tanto, en cuanto al aspecto, en el enfoque de trabajo realmente que tengo. No he dejado de trabajar con jóvenes. O sea, realmente siempre sigo disfrutando, porque es una oportunidad increíble que tenemos de trabajar con nuevas generaciones. Sin embargo, ahora estoy más dedicado al ministerio, al ministerio infantil de la iglesia local, y, pues, donde se preste la necesidad. Ahora, hay una, hay, ahorita que estás diciendo el ministerio infantil, digo, no hemos mencionado que tu esposa actualmente, o sea, es la secretaria administradora del ministerio infantil, ¿no? Digo que, que, que tú, o sea, digo, hemos visto también en Facebook, pero yo tengo claro que, no me acuerdo quién, que alguien me dijo que en uno de los cultos, digo, es alguien de tu iglesia, evidentemente, me dijo que diste tu testimonio de cómo Dios te mostró que ahora era el tiempo de trabajar con los niños, ¿no? Entonces, no sé si es cierto eso o me engañé, ¿sabes? Nunca, nunca, nunca te pregunté hasta ahorita, pero, este, o sea, ¿qué cambió? O sea, porque cualquier, o sea, cualquier persona que no te conozca puede decir, ay, su esposa lo obligó. No, pues fue eso. Entonces, puede ser que haya empezado así, pero que tú descubriste algo después, ¿sabes? Porque, obviamente, pues Karen tiene un buen de salidas y todo, y pues tú eras el, el primero del tripier, ¿no? Y, este, el agarrador de la lona, del visual. Hay muchas fotos de eso. Hay demasiadas, hay evidencia. De hecho, voy a poner algunas en este clip. Pero, este, ¿cómo cambió a eso? A que ahora eres líder también en tu iglesia, ¿no? Obviamente, después, pues tus pastores vieron cómo ese, cómo te desenvolvías afuera. Y dijeron, ah, pues este loco que lo está haciendo afuera, pues lo vamos a aprovechar aquí también en la iglesia, ¿no? Muy bien. Está muy interesante igual lo que ocurrió. Bien. Tienen, o sea, hay un proceso que creo que yo he vivido con relación al Ministerio Infantil, con relación a ello. Siempre, pues, he trabajado así de lejitos con ellos. E, B, B, algunas clases. Pero, ¿no te gustaban, no? Pues, siempre me gustó. Trabajar con ellos, pero nunca, te voy a ser sincero, en su debido tiempo, no, no, sentía que era distraerlos nada más. Distraerlos nada más. Entretenerlos. Entretenerlos. Uy, uy. De verdad. De verdad. O sea, yo pensaba de que, pues, bueno, porque dije, ¿cuánto más pueden aprender de doctrina? Cuando menos que tengan un acercamiento a la salvación. Yo pensaba que sepan algunos textos, que sepan algunos. Que no pueden tener tantas, tantas, o sea, que no pueden aprender, no pueden tener tan profundas. Exactamente, exactamente. Y todo vino a raíz de una conferencia que hubo de maestros de infantil que hubo en Monterrey. Yo fui a esa actividad porque era un seminario, pues, o sea, iban varios ponentes y recuerdo que predicaban varios predicadores de nuestra denominación, muy famosos, que, pues, por lo que se caracteriza nuestra denominación, por ser muy efusivos, llamar al altar, la oración y todo eso, el Espíritu Santo. Pero el llamado era tan específico para los niños, digo, para los maestros de niños, que, te voy a decir sincero, me sentía un poco enajenado. O sea, como que sí oraba, obviamente, pues, alzaba mis manos, me ponía en comunión con Dios, pero sentía que no era para mí. Mientras yo veía que los maestros, pues, corrían al altar y, pues, como una actividad de jóvenes que, pues, predica Itiel Arroyo y se acercan y todo demás. Y lloran automáticamente. Entonces, imagínate, no sé, tal vez a un adulto mayor estando ahí y predicando algo relacionado con el noviazgo de Itiel Arroyo, ¿no? Y, pues, está fuera de lugar. Y la manera en la que lo hace, sí, es como que no encaja con eso. Exactamente. Entonces, lo mismo ocurría conmigo, no me sentía identificado. Pero, este, en el ponente que tenía la preeminencia en la actividad, pues, era Lucas Leys. Yo siempre he admirado el trabajo de Lucas Leys. Y, pues, yo iba muy a la expectativa a ver de qué nos iba a hablar. Y, en la plática, en su ponencia, porque yo creo que de una forma en la que Dios trata conmigo no es tanto quizá en la parte emocional, que es importante, sino en la parte racional. Y en la ponencia que él daba, dio ciertos datos, cierta información que a mí me quebró. Entre lo que decía él es que en Europa está sucediendo un fenómeno en las iglesias evangélicas, que es que las iglesias evangélicas, los templos como tales, independientemente, si son presbiterianos, bautistas, asambleas de Dios, se están vaciando y se están volviendo teatros seculares. Porque en Europa se descuidó la generación subsecuente que debía venir. Se descuidó el discipulado, la educación en familia, los valores cristianos en el núcleo familiar, y se dejó de hacer los niños lo que quieran. Y, actualmente, por eso Europa está teniendo una crisis de ateísmo. No, como dice la Biblia, se levantó una generación que no creía en él. Exactamente. Y a mí me generó mucho conflicto, mucho pesar el hecho de pensar de que la iglesia, hablando del edificio, del templo más bien, sería el término correcto, el templo se volviese un teatro. Y no tanto por la pérdida material, sino por el hecho de cómo cambia el hecho de que es un lugar de adoración a pasar a ser un lugar secular que no tiene nada que ver con Dios. Y me puse a ver en retrospectiva cómo había, incluso primero yo, pensando con relación a mi trabajo con los niños, y me di cuenta que era totalmente ajeno. Y que lo que normalmente hacemos en nuestras iglesias es eso, distraer a los niños. Y realmente no tomamos estrategias oportunas, conscientes, relevantes, pensando en, primero entendiendo cómo piensa el niño, cómo piensan las generaciones. Y de ahí, pues, tomarlo para enseñar los principios bíblicos. De ahí luego vino otro proceso que de alguna manera me fui enterando de otras cosas. Por ejemplo, vi un video de que, por ejemplo, de cómo es que a los niños se les involucra, creo que no puedo decir esa palabra, ¿verdad? No, no, la blipeada, no te preocupes. En el narco, y es la misma estrategia, de que para que generen valores fuertes, perdón, no valores fuertes, sino para que estén metidos, sean fieles al cártel, los agarran desde chicos. Entonces yo también, en ese proceso de razonar, me di cuenta que vale la pena eso para otra ocasión, pero, por ejemplo, que estamos en el tiempo final, quizás no inmediatamente un año, dos años, pero, diríamos que son 15 años, 20 años, 30 años. Y de alguna manera, los niños que ahora están, que forman, son los niños de las iglesias, son los que recibirían, de alguna manera, la crisis más fuerte de fe. Y no puede ser que a esos niños que forman parte de nuestras iglesias, les estemos enseñando doctrina o principios bíblicos, valores bíblicos, dándoles una hoja para que coloreen. Y una historia de Jonás y una historia de Moisés, como siempre se ha enseñado. Sí, digo, o sea, se enfrentan a cárteles, a ideologías de género, a leyes nuevas. Y nosotros, a nuevas ideologías en las películas, en las series, en la escuela, libros de texto, y nosotros así de, ay sí, un crucigrama, pinta Jesús en la cruz. O sea, ponte a pensar. Sí, sí, sí. Fíjate, o sea, un niño de hoy en día, de 6, 7 años, o sea, va a la escuela donde está siendo adoctrinado, por, bueno, ya vieron, hablan acerca de los textos públicos, ¿no? Este, donde hablan acerca de que no hay dos géneros únicamente, sino que puedes elegir tú ser con lo que más te identifiques. De ahí, el niño vuelve de la escuela, pone una película de Disney, no sé, la year, y besa a una pareja. Que esa, digo, está leve, por así decirlo. O sea, es muy sutil el mensaje, ¿no? Que algunos dicen, ay, se escandalizan por eso, y no, pero sí es parte de... Y aparte de ello, sus amigos que ya están bañados con esa ideología, pues comparten y todo ello. Y entonces, ¿dónde queda la función de los principios bíblicos? ¿Me explico? Y como tú dices, luego llega a la iglesia una hora a la semana, si solamente va a la escuela dominical, o va a su discipulado, o a su actividad infantil, dos, qué será, ¿cuántas veces va un niño al templo? ¿Tres? O que ni va a la doctrina porque se le complica a los papás y lo llevan el domingo, o que no, o sea, que no es un, que el ser mono es para adultos. No es una actividad diseñada para los niños. Entonces, tienen tres horas de doctrina a la semana con una hoja de papel y un monólogo de una persona que no conocen, ni se identifican, ni se interesan muchas veces por ello. Entonces, el problema es que la crisis de no haber un cambio en relación a la atención de la generación va a ser muy fuerte. Entonces, todo eso, de alguna manera, vino a pesar en mi corazón. Y en mi ser. Y eso me obligó a darme cuenta también de que yo tampoco estaba preparado para estar. No estaba haciendo nada y tampoco estaba preparado. ¿Estás de acuerdo que la primera vez que me paré junto a los niños de la iglesia, les hablé acerca de la redención y la gracia sublime y todo eso. Y yo terminé la lección y luego hablé con Karen. Y me decía, lo hiciste todo mal, que no sé qué. Le dije, si estás hablando como si fueras un betelista, como si hubieses hablado. Sí, sí, sin ofender a los betelistas, claro. Saludos a mi hermano Fernando que va a comentar este clip. No, no, no. O sea, el lenguaje, el lenguaje tiene que bajarse. Sí, 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 obviamente, obviamente. Sí, pues hasta nosotros en las políticas nacionales, pues hemos dicho como que, ah, es todo bien, pero no entendí la mitad de los términos. O no sé, la mitad de los autores. O sea, sí, 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 cada público tiene su... Su forma de expresarse y entender. Su lenguaje, ajá, sí, su lenguaje y sus términos y sus... Y después de eso, pues tuve que prepararme, me inscribí en Enmi. Y ahí obviamente, pues adquirí ciertas habilidades. Este episodio es patricionado por Enmi nivel 1. Enmi nivel 1, nivel 2. Y ahí, pues, gracias a Dios, fui de alguna manera preparándome un poquito más en ese aspecto. En esas carencias que asumo que todavía me faltan algunas por pulir, pero la intención de eliminar esas carencias y generar fortalezas creo que está en el proceso. Entonces, pero hay algo más fuerte que todo ello, que es el impulso que siento. Yo lo identifico como la influencia del Espíritu Santo, que me orilla a cada día preparar un poquito más y a darles la atención necesaria que requieren los niños. Yo no lo veo ahora únicamente como distraer a los niños, sino lo veo como una cuestión de vida o muerte de la iglesia futura. Y yo creo y quiero que la iglesia futura esté bien preparada y esté dispuesta a dar su vida por lo que creen, más que yo, con convicciones incluso más fuertes que quizás lo que tu generación y mi generación pueden tener. Y pues ahí va el esfuerzo que vamos trabajando. Sí, sí, creo que como lo platicamos ahorita en el coche, lo primero que tiene que pasar es que te des cuenta y que reconozcas que algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, digo, la verdad, yo no estoy, yo lo más involucrado que he estado con niños es en las CBDBs. Lo normal, digamos. Fui maestro, lo normal, exacto. Y digamos que no comparto el llamado que tú sientes, sin embargo, tengo mucho respeto por lo que tú haces, ¿no? Y tienes totalmente la razón. Y creo que ahí también deberíamos de darnos cuenta que todos, de alguna manera, debemos involucrarnos en eso, ¿no? Porque es el futuro de la iglesia. De ahí, de ahí, entonces, de hecho, ese es uno de los clichés que hay, que es de que, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo también te digo, o sea, yo te podría decir hasta el día de hoy que el trabajo con niños no es tanto, no se me facilita. Yo siento que no tengo el ministerio como tal. El carisma, por eso. No, ajá, exactamente. O sea, yo batallo mucho para ello. Pero una cosa, como tú dices, una cosa es que yo no tenga las habilidades y otra cosa es que no haga nada. Entonces, en el aspecto de que tengo que involucrarme porque estoy viendo la necesidad. Ahora, lo que tú estás diciendo es bien interesante igual, porque en ese aspecto yo te podría decir que más que trabajo con niños, el enfoque ahora a lo que me estoy dedicando es el trabajo con diferentes generaciones. No solamente verlo como los niños. Como el presente. Sí, exacto. No exactamente con lo que serán al futuro y lo que serán. Y yo no me he despegado del todo con jóvenes. O sea, me encanta trabajar con jóvenes. Me gusta dialogar con ellos. Bueno, esto lo estoy disfrutando muchísimo. Predicar para jóvenes es totalmente revitalizante. Me vuelve a ser joven igual a mí. Pero algo que realmente estoy enfocado es el trabajo intergeneracional, que es lo que ocurre desde la niñez hasta la adultez y trabajar en cada una de las etapas. Sí, o sea, porque es como si... Sí, o sea, totalmente. La verdad es que es más fácil enseñarle a los valores cristianos y la doctrina a un niño que luego va a ser joven que a un joven que se convierta. O sea, y que luego va a ser muy... Exacto. Que ya viene con valores diferentes, que no se le reafirmó tan... O sea, que solo se le distrajo. O sea, es como que es más fácil. O sea, es más difícil desaprender que aprender que enseñarlo desde... Sí, sí. O sea, tiene sentido para mí. O sea, como que cuando no lo ves como... Desde tu perspectiva no se te abren los ojos de lo importante que es, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahorita yo siento así como que... ¡Hala, sí! Tengo que hacer algo también, ¿sabes? Como que despierta algo. Quizá que te digo, o sea, no necesariamente que les desclase a niños, pero de ahí viene un error. A ver. Este, ¿en qué hay en las... ¿Qué hay en la perspectiva de la iglesia? Que actualmente... Bueno, nosotros fuimos... Y esto lo dice el hermano Lucas Ley, así que no me voy a quedar con los créditos de esto que estoy comentando. O sea, esto lo dice en sus videos, lo dice también en sus contenidos, en sus libros, que son muy buenos, por cierto. Pero él menciona que nosotros, como latinoamericanos, heredamos en el evangelio, de cierto modo, de una cultura americana. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como iglesias latinoamericanas, cuando recibimos el evangelio de las iglesias americanas, hay cosas que nosotros tomamos, que las tomamos como si fueran regla, pero que no necesariamente... No es una doctrina. No es una doctrina. Exactamente. Y ahorita vamos por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que entre una de las cosas que trajeron ellos fue estandarizar que se trabaje por grupos. Y efectivamente, hasta el día de hoy, muchas de nuestras iglesias trabajan así por grupos, que es niños, jóvenes, varones y damas. Pero eso es muy bueno. O sea, es muy bueno trabajar por partes separadas. Pero el problema es que en nuestra mente se quedó así fragmentado. Y nosotros ya concebimos la iglesia, no consumimos la iglesia como un organismo, como bíblicamente se debe considerar, que es un organismo vivo, interconectado unos con otros. Si no lo vemos como el ministerio de damas, el ministerio de varones, el ministerio de niños. ¿Y qué pasa a la hora de calendarización, los que tienen calendarización? Sí, se pelean. Que todos están peleando. Sí, sí, sí. Ponte a pensar desde la perspectiva. Saludos a mi iglesia. Había también. Que ya, no, de hecho, paréntesis, en mi iglesia como habían tantos pleitos, ahora el Corpo Ejecutivo lo organiza todo. Y ya va listo. O sea, tú da tus fechas y ves y te dan chance. Exactamente. Pero, ¿por qué estamos teniendo una visión segmentada? De que es yo contra ti, jóvenes, yo contra ti, damas. Exacto. Y los días, porque es prioritario. Entonces, la idea bíblica, no la idea que estoy trayendo, ni la idea que debemos pensar, la idea bíblica es que somos un organismo. Y un organismo ve por el bien del cuerpo entero. Entonces, debe ser integral. Entonces, en el aspecto de que debe ser como... Yo siempre, esta ilustración ya es mía. Yo siempre lo veo como si fuera un reloj suizo que tiene muchos engranes. Entonces, si el ministerio infantil trabaja bien, va a trabajar bien el de preadolescentes, el de adolescentes, el de adolescentes con el de jóvenes, adultos mayores y todo. Pero si estamos totalmente separados y ni siquiera estamos engranados, no estamos funcionando. Estamos funcionando como islas. Entonces, eso que heredamos de nuestros hermanos americanos, ¿qué pasa? Nos ha llevado a esa manera de pensar y que no pensemos que una iglesia debe tener relación unos con otros y buscar, no el bien de mi departamento, no el bien de mi ministerio, sino el bien de la comunidad, del cuerpo de Cristo. Y si eso implica que yo tengo que renunciar a mí mismo para que la parte debilitada, que quizás son los niños o quizás son los jóvenes o quizás son las hermanas o los hermanos, pues tengo que sacrificar esa parte de mí por el bien de mi cuerpo que está debilitado o enfermo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. ¿Estabas comentando algo? Ya se me olvidó. No, era eso. O sea, que me dijeras un ejemplo de algo que vino a, que venía a ser como una tradición, pero que se volvió una doctrina. O sea, bueno, tanto como diría, pero quizás como algo así, que así tiene que ser. Es eso, ¿no? Es la manera de organizar la iglesia, la manera de que es ser medio eficaz. Llevarnos, de ser iglesia. La pandemia, mira, hay uno de los peligros que hay igual que ese, por ejemplo, el templismo. Pensar que la iglesia se forma y se hace únicamente en lo que ocurre en el templo. Y fuera del templo, si ve a un hermano en la calle, pues... Sí, o sea, como que a veces ni lo quiere saludar. Ni lo saluda, ni nada. Pero realmente es porque tenemos esa idea de que solamente hay y ser iglesia es, como sabemos, es lo que nosotros conformamos como cuerpo de Jesucristo dentro y fuera, dentro y fuera de la iglesia. Y así hay varios clichés que realmente hemos adoptado que realmente no, 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 incluso diría bastante fuerte, pero tenemos que conocer mejor nuestro contexto para poder sacarle el mejor provecho bíblicamente con relación a... Sí, sí, sí. Y es ahí igual cuando nos sale, cuando dicen que somos, que parecemos cristianos nada más de ir al templo, ¿no? O sea, que parece que cuando en realidad el ministerio, o sea, el ser hijos de Dios, todo lo que nosotros tenemos que reflejar, pues es las 24 horas, ya sabes, o sea, no es así como que... Sí, o sea, es como que muy común que se nos olvida, ¿no? Que vamos... Mi pastor decía este fin de semana que vamos a... Que un hermano le dijo, ay, a mí me gusta venir a la iglesia los domingos porque me recargo para ir a toda la semana. Entonces, ya llego el sábado, ya estoy así con las pilas bajas, entonces llego el domingo y me cargo y ya otra semana. Dice, ¿cuándo? Pues no, es como una vida de búsqueda, o sea, que si en tu casa lo buscas, te vuelves a llenar de horas y todo y asistas a la iglesia en tres semanas, pues te vas llenando, ¿no? Exactamente. Entonces, y oye, y este, digo, vemos tus fotos, las fotos de Igle Kids en Facebook y todo, ¿hay algún testimonio de algún niño que te ha impactado o alguna historia que valga la pena como contar, digo, sin decir nombres? Exactamente. Ellos más o menos van a saber, ¿no? Pero algo que pueda servir para como para motivar, ¿no? aquellos maestros, ¿no? Que hay un montón, ¿no? Igual puedes compartir, tú me dijiste que hicieron un seminario de niños y fueron un montón, o sea, de maestros de iglesias que hemos cuestionado sus métodos, pero que fueron, ¿no? O sea, entonces, que se involucraron y fueron parte de... Muy bien. Voy a partir, bueno, pedí un testimonio, ¿no? Pero... O algún caso de éxito puede ser, por ejemplo. Bueno, voy a platicar. Primero, te voy a dar dos testimonios y después te voy a comentar algo que nos dimos cuenta, que nos hemos dado cuenta sobre la marcha mientras hemos trabajado con niños. Bueno, tenemos el caso de una niña que sus papás obviamente no son convertidos y en el caso especialmente su mamá de ella pues tiene vicios, es grosera y todo lo demás y esta niña que la llevan por un pariente de la niña pues realmente ella absorbe todo lo que se les enseña, no solamente por la lección sino por las actividades y todo y ella confronta a sus padres con relación al pecado que ve. Se le dice eso está mal papá. Sí, sí, exactamente, esa es una. Dos, tenemos el caso igual de una niña justamente que estuvimos hablando acerca del método evangelista, bueno, no el método sino el evangelio le estuvimos dando a los niños y lo curioso es que todo lo que ella aprendía porque lo vimos a través de colores, ¿no? Ella se lo iba dando sin que nadie le dijera a una de sus amigas de la escuela. La niña tiene seis años. O sea, le compartían naturalmente lo que aprendían. Exactamente. Ahí viene lo importante. A un niño cuando le gusta algo va a estar hablando acerca de ello. De ahí que los cultos infantiles o las actividades con infantiles sean realmente atractivas para ellos y ellos lo absorban como algo de valor porque solamente de eso va a estar hablando y el tiempo que duró el tiempo de evangelización ella se lo compartió a una niña de seis años. Estás hablando de una niña de seis años que está evangelizando cosas que te apuesto que muchos jóvenes están viendo el podcast no lo hacen por pena o el que dirán pero vuelvo con lo mismo siembra valores importantes en una etapa crucial de la vida como es la niñez y yo no dudo que el día de mañana ella se dedique a ser evangelista o haga simple y sencillamente esto que ya aprendió a hacer o tenga la facilidad de compartir el evangelio así verbal problemas que quizá nosotros si tenemos si yo creo que si yo nunca o sea yo si he convertido como confrontado porque el Espíritu Santo te pone situaciones pero así como o sea sin que el Espíritu Santo me ponga una situación nunca de la nada lo he hecho ya sabes entonces no diría que soy un evangelizador de esa manera verbal pero si este si si ahorita te cuento una anécdota y así este bueno en este caso son dos niñas que realmente tenemos que una que prácticamente está evangelizando a sus papás y la niña que y la otra de la escuela y la de la escuela llegó la otra niña o todavía no no ha llegado no ha llegado no obviamente porque eso implica el trabajo con sus papás que es algo que vamos a trabajar este año este año pero pero si esto implica ahora vuelvo vuelvo con lo mismo entonces esos son dos que te estoy mencionando así muy muy leves pero realmente pues se dan muchas cosas o sea hay situaciones y hay situaciones en las que en las que los niños lo ven y lo replican en la escuela y con la comunidad porque eso es lo que digo que ellos atesoran porque se les presenta y se les muestra como lo que realmente es oro oro para ellos y miel ahora ahora por ejemplo vamos a vamos a hacer algo muy difícil o sea resume el curso que tú lo diste con Karium sí resúmelo en tres así en un clip de un minuto es muy difícil o sea intenta decir tres cosas ya lo sé pero intenta decir tres cosas fundamentales bueno ok es como una es como una EBDB y ya es cierto es como una punto número uno no no a ver bueno son los colores del evangelio el curso se titulaba no pero no digas el curso di tres elementos tres elementos importantes que estamos haciendo mal que podamos ah ok 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 que también sí 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 bueno número uno estamos hablando como me pasaba a mí estamos hablando en lenguaje que no es adecuado a los niños a ver paréntesis este esa es una tradición igual de los americanos que nos trajeron la reina valera 1960 y nos quedamos con reina valera 1960 yo le decía de broma a los maestros en el curso oye a qué niño le dices hijo mío visteis cuándo sacasteis en la materia de español o sea no hablamos así porque entonces les damos obviamente cuando un niño lee una reina valera 1960 se sienta se aburre o se cansa entonces hay un abanico de posibilidades de versiones de biblia que podemos elegir para los niños específicamente ya como adultos por la parte romántica que nos gusta el español antiguo entonces podemos seguir utilizando la reina valera pero para niños por qué porque bueno eso es una el lenguaje tiene que ser adecuado a los niños para que puedan dos tenemos que estimular todas las áreas sensoriales del niño para poder aprender nosotros no solamente aprendemos escuchando que es como por lo general la mayoría de los que ven el podcast aprendieron en la primaria o segunda y alguien te va a decir la fe crece por el oír y el oír la palabra de Dios la palabra de Dios exactamente para nosotros los que somos muy tradicionales si es cierto si es cierto que viene la fe por el oír la palabra de Dios pero la experiencia bueno Dios nos dio sentimientos sentidos perdón con los cuales podemos asociar lo que escuchamos o sea de hecho el Shema Israel dice que oye Israel es nuestro señor uno es y esas palabras que te digo hoy las repetirás o sea siempre está asociado con el oír ahora en primera instancia efectivamente el mensaje tiene que venir por el oído pero tiene que ser reforzado por la experiencia del niño que tenga a través de sus sentidos es decir por ejemplo si vamos a hablar acerca de que el pecado es malo tiene que escucharlo efectivamente pero ahí vamos hay que estimular la mayor cantidad de sentidos que tiene el niño por ejemplo en este caso tiene que probar a lo mejor algo de color negro que sepa feo para que recuerde que desagradable es el pecado tiene que ver un color negro en este caso oscuro que recuerde como es tiene que tiene que oler cosas desagradables a lo mejor de color negro tiene que asociar tiene que ver asociación con los sentidos que esa es la forma correcta en la cual se debe estimular el aprendizaje y bueno ya te dije de estimular la mayor cantidad de sentidos claro partiendo del oído partiendo del oído que ya mencionábamos y el tercero que es el otro aspecto muy importante es que hay que hacer las lecciones significativas ¿qué quiere decir eso? de nada me sirve que los niños se aprendan toda la historia de Moisés toda la historia de Noé toda la historia de Abraham toda la historia de todas que les podamos contar si no hay un punto de inflexión en la cual el niño se pueda identificar y tomarle tomarle sentido de que ah así como ocurrió a él así me puede ocurrir a mí y así debo reaccionar obviamente nosotros cuando somos adultos pues eso lo llamamos en un sermón en la aplicación pero nosotros lo lo en la buena aplicación en un sermón se tiene que hacer con un fin real como las parábolas que eran reales para los judíos en el caso del niño hay que bajarlo a ese nivel a bajarlo a algo que él viva como el bullying el robarse un borrador cosas que ellos viven a mentir pero casos que le impacten realmente entonces al menos esos tres puntos y aparte del contenido que había en las lecciones pues yo resumiría que son relevantes del curso que tomamos me parece completo bien pues vamos a a a seguir tengo tengo aquí en la lista tú me pusiste estrategias no bíblicas ¿a qué te referías? bueno este es un tema que está hilado con el anterior que te estaba mencionando fíjate que fíjate que uno de los problemas con los que nos vamos dando cuenta que van surgiendo bueno que hemos visto en la iglesia cuando hablo de la iglesia hablo de las diferentes congregaciones o sea de alguna manera gracias Dios nos ha permitido a mi esposo y a mí visitar diferentes congregaciones diferentes partes del estado y también de otros estados y hay ciertas este características que vemos que se van repitiendo en unas y que a veces lejos de ayudarnos este nos perjudican un poquito porque como malas prácticas no necesariamente malas sino tradiciones yo preferiría llamar algo así como que vicios vicios que tenemos que no son son intrascendentes bueno te vas a platicar bueno soy dentista ¿no? hay ciertos que hábitos que son les decimos vicios perniciosos que es por ejemplo chuparse el dedo entonces un niño se chupa el dedo este no está haciéndole daño a nadie pero él solito con ese vicio pues va a deformar su maxilar entonces ¿de qué depende el daño que se afecte? ¿qué tan frecuente lo haga? ¿cuántas veces lo haga? ¿con cuánta fuerza lo haga? entonces lo mismo ocurre en las iglesias hay ciertos vicios que adoptamos que pueden llegar a ser un poquito dañinos para las congregaciones si se hacen con mucha intensidad explico por ejemplo con frecuencia con frecuencia nosotros como evangélicos tenemos como la máxima autoridad a la biblia y tenemos tradiciones pero las tradiciones nunca deben obviamente como los católicos nunca deben estar a la par que la parte bíblica que el principio solo la escritura sin embargo en la práctica al visitar las congregaciones te das cuenta que la escritura a veces está al mismo nivel de ciertas tradiciones que dificultan incluso a veces la práctica de la escritura porque nos aferramos a ellas y las tomamos así como 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 que se tiene que hacer así porque así lo hemos hecho siempre porque sí como 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 la como la semana santa ¿no? cosas así o bueno la semana santa es una bonita tradición que te digan o sea está bonita no por ejemplo o sea bueno es algo bueno es algo bueno a propósito de la semana santa ¿no? el pozole de la bueno no sé hasta dónde llegue el podcast ¿no? o sea pero acá en Yucatán el viernes de crucifixión ah que nos comenten ahí pero acá en Yucatán el viernes de crucifixión es es pozole ¿o es pozole? pozole pozole porque es que si nos ven en otro estado van a creer que es el cojo no es bebido es bebido es de masa masa, coco y agua y ok bueno entonces tenemos por tradición que terminando el viernes de crucifixión este pues se dé un poquito un vaso con esta con este con este jugo maravilloso no 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 tiene nada de malo no no vayan a empezar a quejarse ni nada con sus pastores pero el problema es que a veces el facilitar ese pozole que se da todos los viernes genera discusiones en la iglesia ¿no es rico? sí 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 y que se peleen los hermanos porque tienen entonces se pierde el principio bíblico de la comunión de la hermandad de la coinonía ese es un ejemplo muy burdo o sea no estoy diciendo que cancelen los pozole pero es un ejemplo muy burdo pero hay cosas así que se hacen por ejemplo ahí va como les decía hace un momento mira tenemos por tradición y a ver si no bueno paréntesis eso que voy a comentar espero que no se tome a mal ni nada porque no no es ni piedra ni es crítica sino es simple sencillamente hay que ser un poquito más más objetivos por ejemplo en muchas congregaciones se tiende a considerar que el ministerio para niñas niños perdón niños es debe administrarlo por lo general mujeres y que deben ser mayormente maestras o sea hay gente o sea hay pastores y o sea hay pastores son pastores que piensan que el ministerio infantil bueno si se va a ser familiar como que deben ser mujeres y que tengan la licenciatura de educación no que sean que sean mujeres ahora o puede ser que no necesariamente lo quieran pero pero está como que establecido o sea de que para el ministerio infantil o sea si hacen elecciones en las iglesias que en algunas iglesias hacen elecciones algunas no eligen a mujeres y si es el cuerpo ejecutivo el que elige a los líderes infantiles elige mujeres bueno todas las presidentes de infantil de mi iglesia han sido mujeres ok pero hay que considerar algo que es a lo que iba entonces eso se otorga es como es como un digamos como que algo no escrito si hay hombres pero no pero pero no no pero es una tradición por decir que seguimos ahora eso está para la situación de nuestra cultura actual no deberíamos optar por eso porque los niños esa es otra cosa que vale la pena mencionar acerca de cómo aprenden las nuevas generaciones aprenden a través de la imitación y si tenemos a un niño volvemos a lo mismo que tiene una maestra en la escuela toda la primaria tiene una maestra tiene una en su casa el papá está ausente por cuestiones de trabajo y la mamá está todo el día con él o vivimos más tiempo con la abuela porque vivimos todavía con la abuela y este y en el templo solamente la figura de mujer no nos extrañemos entonces que tarde o temprano a veces haya conflicto no paréntesis no solamente eso se se genera el conflicto el único factor pero pero es un es una palomita más que puede generar un conflicto de identidad insisto el conflicto de identidad va más allá tiene aspectos mucho más profundos que solamente la ausencia de una figura paterna es un tema muy delicado porque cualquier persona te puede decir no yo toda la vida tuve maestras mujeres y yo estoy completamente exactamente pero nuestra labor como iglesia es disminuir la posibilidad de ello entonces si hay la ausencia de un padre en el núcleo familiar haya cuando menos un mentor en este caso un maestro quien esté acompañando además de que lo ideal en el caso de la formación de las nuevas generaciones y ahí va otro tema muy interesante que me gustaría platicar contigo es este el modelamiento de la familia nuclear entonces idealmente debería de haber en el ministerio infantil un hombre y una mujer ahora que no tú me dijiste que preferentemente estaría chido que un matrimonio así es así es porque es necesaria la presencia masculina exactamente y obviamente que la presencia masculina sea como tal sea masculina o sea por ejemplo en la iglesia entonces te ves masculino no pero hay que remarcarlo por ejemplo es que a veces no nos atrevemos a decir oye te ves no masculino pero es también importante por ejemplo en la iglesia tendemos a hacer y eso los niños que llegan temprano a iglesia lo ven de que por ejemplo la hermana Karen está haciendo aspectos que como mujer ella es buena haciéndolo decorando por ejemplo pero en el aspecto que hay hombres buenos decorando si también y no tiene nada que ver eso con el estigmatizar pero a lo que voy es que tiene que haber un rol tiene que haber un rol en el aspecto de que hombre y mujer están desempeñando una función pero cada uno de acuerdo a sus características biológicas y que le permiten por ejemplo en este caso ella está decorando que yo también la ayudo a decorar pero en ese aspecto yo estoy sacando bancas estoy acomodando bancas estoy cargando estoy hacia fuerza en algún momento tomamos con ellos una clase tuvimos una clase con ella acerca de las características del hombre y la mujer biológicamente y por ejemplo una característica biológica de la mujer es que tiene una capacidad y lo vimos con la plática que tuvimos con jóvenes tiene la mayor capacidad de hacer más cosas al mismo tiempo que un hombre si totalmente el otro día alguien me estaba hablando espérate estoy manejando y no podía responder una pregunta esa es una habilidad que tienen las mujeres y el hombre por naturaleza y lo vimos en los Juegos Olímpicos cuando hay personas transgénero compitiendo con mujeres tiene más fuerza tiene más fuerza entonces eso hay que reforzarlo dentro de la iglesia insisto no está mal que hayan solamente directiva a mujer pero valdría la pena valdría la pena romper como que esos paradigmas por el bien de la niñez es un paradigma que existe y es muy real y está muy marcado de hecho me di cuenta que en algunas iglesias de Latinoamérica y eso me llamó mucho la atención al ver un poquito más acerca del trabajo infantil que no solamente hay la idea de matrimonio dentro del ministerio infantil sino que también son los más preparados hay una iglesia en Latinoamérica creo que en Argentina o en Chile que es un doctor en teología quien es el líder infantil con su esposa entonces volvemos con lo mismo hay que dejar de menospreciar y de hacer a un lado el ministerio infantil y hay que tiene que retomar su lugar que le corresponde dentro de la iglesia y el cuerpo de Jesucristo que debe tener si porque en la iglesia si yo creo que la mayoría de las iglesias lo tiene la figura del pastor la figura de la pastora entonces ahí si está como más equilibrado o sea por ejemplo si porque si o sea si si ahora que lo analizo digo tiene todo el sentido del mundo y con los jóvenes como también lo mismo o no buena pregunta este a ver si no tengo problemas bueno espérate vamos a cerrar lo de infantil porque ahorita que dijiste eso se me vino a la mente que cualquier pastor te diría ah claro hermano con mucho gusto si yo tuviera la gente para hacerlo si yo tuviera el matrimonio para hacerlo ya lo hubiera hecho pero vale la pena esforzarse porque se refleje también la figura masculina en los programas o sea porque un niño perfectamente puede hacer ademanes puede participar activa o sea un hombre y ahorita que lo dices en o sea en en mi iglesia ha habido figuras masculinas de de hombres pero eso que dices de un de un matrimonio se vuelve más como más integral también o sea como que un matrimonio escogido que dios haya llamado creo que puede tener más impulso que un equipo como tal porque pues a veces una persona tiene o sea tienen diferentes visiones en cambio un matrimonio pues se supone que tiene que estar así digo el matrimonio bíblico cristiano tiene que estar unido con una misma visión y tiene más comunicación y pueden dirigir sus esfuerzos mejor que que un un que o sea que separados vaya o sea que una hermana con un chavo y otro hermano o sea si tiene más fuerza un matrimonio como tal si así es así es y fíjate que que bueno ahorita que lo comentas este vale la pena esforzarse por parte de buscar un matrimonio idealmente pero también vale la pena mencionar que es entendible o sea hay iglesias donde son 30 miembros y los 30 miembros los que están comprometidos son 20 y por nuestra cultura son 20 mujeres este y solamente tiene 5 hombres que estén así medio firmes y que mayormente estén trabajando y que no estén dentro de la iglesia entonces yo estoy hablando de situaciones ideales y que no hay que casarnos con las ideas o sea hay una iglesia grande donde hay ¿cómo se llama? la oportunidad de que se desarrolle pues sí pero en casos donde como tú dices o sea no se puede porque no hay el recurso humano o no sé es totalmente comprensible que sean mujeres y no quiere decir que una mujer no funcione o sea no quiere decir que ese modelo no funcione sino que realmente es necesario romper esos paradigmas exactamente que son los que nos están estancando va más para ahí el comentario que está diciendo o sea más que más que más que ándale más que más que de que hay que obligar a que sea un matrimonio no 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 sino por el lado de que si creemos que ese es el método correcto hay que romperlo porque el método más adecuado es que sea un matrimonio tiene todo el sentido porque sí o sea porque si 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 seguramente el diablo está moviendo las fichas para desvirtuar a la familia pues la iglesia también tiene que tener una estrategia exactamente para para reafirmar a la familia exactamente y eso es nuestro siguiente tema que que está muy bien meterlo en este en este momento pero pues digo el diablo está moviendo sus fichas en la familia desvirtuándolas la familia cristiana no funciona la heterosexualismo y tú tú sientes que o sea es una realidad que muchos jóvenes cristianos me incluyo tienen tienen problemas con la mentalidad de casarse ¿no? o sea todavía hay como gente ¿no? bubu yo creo que sí se quiere casar pero hay jóvenes que ya también están pensando como o sea como que digo yo sí creo en el matrimonio totalmente pero me imagino y sé que hay jóvenes que tienen conflictos con el matrimonio pues por los malos ejemplos que han visto en su casa por o sea ¿tú cómo ves el panorama de la juventud cristiana con el matrimonio? o sea digo yo creo que sí tienes sí has convivido con gente lo suficiente para darte cuenta de que hay gente o no quieren o cada vez quieren tener menos hijos o ya hasta lo piensan con comprometerse para casar o no hay prisa o sea no viajes largos ¿no? o llenosos saludables igual exacto o cortos ahorita vamos a hablar un poquito de eso pero sí ¿qué piensas de eso? bien tú acabas de mencionar algo para abrir este tema muy importante que es que el diablo está moviendo sus fichas y la iglesia debería también mover sus fichas hay una palabra clave que es la intencionalidad que a veces no lo hacemos nosotros como iglesia que es planear algo con que tengan una intención por lo general nosotros hacemos las cosas al azar este tema estaría padre trabajar con los jóvenes y a veces no digo todos pero a veces pasa este tema porque a mí me gusta porque yo quiero vamos a tratar este tema y a veces no tenemos la molestia de ver o preguntar cuáles son las necesidades de los jóvenes entonces cuando hablo de intencionalidad hablo de hacer las cosas a propósito con un propósito por eso el ejemplo que te mencionaba del trabajo infantil que hay una hay un esposo y una esposa que trabajen con el ministro infantil no nada más porque sí porque la intención es que vean el modelo el modelo bíblico ahora con lo que tú mencionas hemos visto el patrón y no es de hecho no es algo que ocurra nada más acá sino es algo que se está dando en muchas esferas del mundo ahora voy a mencionar esto no es teoría de la conspiración sino es pero tiene que ver con la agenda 2030 que hay ciertos métodos estás diciendo que hay gente que tiene una agenda global la agenda global de la sustentabilidad no pero tiene que ver soy maestro así que lo enseño en la preparatoria o sea estás diciendo de un libro de texto no 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 o sea la agenda global nos hacen a nosotros enseñarlas en las preparatorias obviamente yo les doy esos matices de aquello con lo que no estamos de acuerdo pero entre la agenda estás diciendo que la educación no es laica entonces creo que está más que mostré mostrado entonces en la agenda global está de cierto modo bueno eso no está explícitamente pero está dentro de los métodos reducir la población o controlarla exactamente ya hay dicen que hay un hay un grupo de personas y es real este que está controlando este disminuyendo la población mundial y las métodos que han utilizado son los de por ejemplo el darle más más auge al movimiento de la gente y también a generar en la inconsciencia de la comunidad más ideas de cosas ¿cómo decirlo? cosas banales para que los jóvenes de hoy no es un secreto sino está es 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 un hecho para que los jóvenes de hoy tengan más el sueño de conseguir cosas y alcanzar cosas materiales o experiencias que generar una familia fíjate fíjate o sea si soy honesto en este punto de mi vida yo me siento así exactamente y la mayoría y puede ser que no sé si estoy sin influenciado ya sabes o sea valdría la pena por los medios de comunicación las marcas los viajes los influencers todos valdría la pena darnos cuenta exactamente de eso o sea yo personalmente soltero no 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 o sea me veo primero logrando ciertas cosas mías materiales que sacrificando mi dinero mi tiempo todo lo que Dios me da para para ya sabes estoy metiendo un autogolazo pero pero hay que ser es una plática psicológica ya no es estoy firmando mi contrato para siempre con mi mamá mi familia pero pero ahora que tú lo dices yo digo sí 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 soy totalmente pero es que esto es inconsciente mira es exactamente lo mismo que ocurre con los niños mencionaba hace ratito de que ellos lo ven en la escuela lo ven en las redes sociales lo ven en los medios de comunicación lo ven en las películas y los niños si no se interviene allá así van a crecer y así como tú tienes la parte de que no generar una familia ellos el día de mañana van a ser así entonces en caso de los jóvenes no se han dado cuenta quizá muchos y dense cuenta qué quieren hacer por qué por qué no te casas ahora suponiendo que nos vean ahí algunos jóvenes que tienen novio y ya tienen uno o dos años y por qué no porque estás pensando en casa auto y viajes y experiencias algo que me diría alguien es no me caso porque no tengo mi casa todavía porque no tengo mi coche y otras personas casadas dirían pues si cuando nos casamos no teníamos ni casa ni auto ni coche ahora también no está bien también decir que ahí no tengo dónde vivir y ya o sea no 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 puedo no este vamos a alcanzar ese es el otro extremo este si está bien que luchemos por ciertas cosas pero el detalle es que actualmente de hecho más que la casa porque la casa es en cierto punto una necesidad que necesitas cuando te casas tienes que tener donde vivir aunque no tengas coche aunque no tengas este no tengas viajes ni nada mucha gente de hecho yo quitaría la casa pero yo le agregaría las otras cosas que son innecesarias que son experiencias y la falsa idea de la plenitud de que hasta que yo me encuentre pleno voy estoy listo y si es cierto de que tiene que haber cierta madurez pero el detalle es que la juventud de hoy en día está siendo asediada como te digo por las marcas las redes sociales que eso es secularmente pero se interpola al ámbito o sea perfectamente y que pasa porque tengo que vivir más experiencias tengo que viajar más no he vivido lo suficiente no he vivido lo suficiente y ven a lo mejor a las personas que tienen familia y dicen no pues este es encerrarse es criar un hijo totalmente o sea pero eso es muy disculpe que interrumpo pero está muy cañón porque también eso bueno no sé no sé que tan culpa es de los matrimonios el no el no sobreponer o sea no sé o sea de repente porque si hay matrimonios que te reflejan ay quiero casarme y hay matrimonios o sea que no se lo dices y hay matrimonios que los ves y dices ah la vida o sea no no me voy a casar en la vida o sea dependiendo de como lo ves eso también ha sido influenciado por los medios de comunicación porque desde que eres niño o niña te pintaron en Disney una familia feliz con la princesa exactamente y la realidad es que no o sea date cuenta como ha influenciado a los medios de comunicación y las y en este caso las series infantiles de que la princesa se casa con el príncipe y fueron felices para siempre o las películas o todo lo que sea y realmente no te casas y empieza el proceso en el cual se va perfeccionando el convivir con alguien el convivir con alguien ahora que es una mentira eso o sea es una mentira que tu vida se arruina porque de todo el mundo nosotros en nuestra vida de solteros pues no es perfecta o sea tenemos tenemos problemas tenemos también este desilusiones metas que no logramos o sea cosas que no alcanzamos ya sabes pero si tenemos este sesgo de que de que pensamos que vamos a estar mejor cuando en realidad hay más cosas buenas yo pienso en el matrimonio que cosas o sea pues para empezar tienes una compañera y sabes un compañero que va a estar contigo en esa situación o sea no sé tienes razón creo que me estás abriendo los ojos y otro detalle muy importante por lo general cuando alguien dice problemas siempre lo asociamos bueno un joven cuando dice tengo problemas ¿cuáles son los problemas por lo general de un joven? dímelos problemas o sea de un joven ¿de qué edad? pues joven de 25 25 no tiene suficiente dinero no tiene trabajo ¿qué más? este está bien o sea porque estamos hablando de un joven que ya está en edad de casarse en edad de casarse no tiene no tiene 13 años sí, sí, sí alguien casadero ¿qué problemas puede tener? ¿qué problemas puede tener? ¿no te hace caso a la que te gusta? ¿tienes problemas con tu familia? ¿tienes problemas en tu trabajo? ¿trabajo económico? y no o no tienes tiempo para tiempo incluso enfermedad podría decir que hay aunque por lo general los jóvenes no están tan enfermos como los adultos ahora fíjate nosotros creemos que al casarse se van a se van a hacer más graves los problemas o que van a haber más problemas y en parte la parte económica puede ser que sí pero hay algo diferente que nosotros no vemos el valor que tiene la relación de tener un compañero porque puedes pasar por problemas económicos puedes pasar por una enfermedad pero estando casado tienes algo invaluable que no se compra no se vende ni nada que es la compañía de alguien en las buenas y en las malas y hemos priorizado mucho las generaciones recientes el aspecto material y hemos dejado de ver el aspecto de la la parte de la compañía puedes estar pasando la peor de las situaciones pero si tienes alguien al lado no sea claro primeramente Dios y luego alguien que Dios te ha puesto en el camino es algo invaluable que va a estar ahí aunque estés enfermo aunque no tengas nada aunque no tengas trabajo aunque tengas trabajo problemas en la familia exactamente entonces ¿qué pasa? siempre como dice de alguna manera siempre es mejor dos que uno siempre es mejor estar en un matrimonio en ese aspecto y eso es algo que no se puede comparar con nada ahora también volvieron a lo que mencionas de por qué no siguen casar bueno te decía yo creo que hay un trasfondo de una influencia mundial para tratar porque este fenómeno insisto no está pasando en Yucatán ni contigo está pasando en todo el mundo por eso si tú ves en Europa los jóvenes no quieren tener hijos en otras partes del mundo en Canadá Estados Unidos no quieren tener hijos por esta situación que se está dando más énfasis en lo material para que la gente no vea ahora lo que tú acabas de mencionar igual es muy importante que son los modelos que no hay hace ratito te mencionaba de la importancia de que hay un modelo bíblico del núcleo familiar para los niños lo mismo debe ocurrir con los jóvenes te decía hace ratito a ver si no me genero problemas con esto porque dale 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 ahí va ahí va este por lo general tenemos por tradición ¿quiénes son los líderes de jóvenes de las igles por tradición? yo sé que en tu iglesia no yo sé que en tu iglesia no 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 porque tienes porque tienes un pastor yo sé que en tu iglesia no pero por lo general en la mía tampoco pero por lo general por lo general ¿quiénes son los líderes de jóvenes de las iglesias? los pastores mismos no 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 ¿quiénes son? o sea ¿quiénes son líderes de las iglesias? ah pues los mismos jóvenes los mismos jóvenes ah bueno sí o sea jóvenes de la misma edad exactamente que tienen cierto que muestran cierto liderazgo ahora te voy a dar un dato un dato este muy importante que quizá es muy ignorado por muchas personas incluso nosotros como miembros esa es parte de la biología de nuestro cuerpo humano ¿tú sabes por qué en Estados Unidos la edad mínima para beber 21 ¿por qué 21? porque quisieron no sé ¿por qué? o sea pues no sé yo podría decirte porque ellos creen que a los 18 no estás biológicamente maduro como alguien hay una razón biológica nuestro cerebro está dividido por lóbulos y hay un lóbulo que está aquí que es el lóbulo frontal entonces el lóbulo frontal se termina de madurar de los 21 hasta los 25 años ahora ¿qué pasa en ese proceso que no ha madurado el lóbulo frontal específicamente es el que guía las acciones de digamoslo así de lo que está bien y lo que está mal el juicio de lo que está bien esto está bien pero lo voy a hacer esto está mal por lo tanto no lo voy a hacer ahora en el proceso de los 21 a los 25 años hay un desastre neuronal en el lóbulo frontal que hace que las personas sean muy inmaduras al tomar las decisiones que toman por eso por eso de repente joven que me ves sabes que ya no te conviene o que no te conviene o que no te conviene pero si es allá que bíblicamente ya habló contigo el pastor ya hablaba contigo tus papás ya hablaba contigo tus amigos y aún así seguimos aferrados hay una razón biológica que es que tu lóbulo frontal que sirve para la determinación de lo que está bien y lo que está mal y tus emociones no está estable ¿estás diciendo que no es amor verdadero? no, no, no entonces ese aspecto del lóbulo frontal de hecho casual bueno no casualmente en el propósito de Dios el sumo sacerdote ponía la placa una placa de oro que decía acá santidad a Jehová o sea de ahí te das cuenta la trascendencia de que todas nuestras acciones y nuestros juicios de valor estén dados en conciencia de que a Dios se le debe la santidad entonces en el aspecto biológico volviendo a lo biológico entonces está de que los adolescentes o los jóvenes más bien este aunque deben ser también adolescentes no están lo suficiente maduros para asumir un cargo de una responsabilidad del pastoreo sí totalmente ahora que lo dices pues la gente que los pone dice no para que vayan fogueándose para que se preparen pero no están listos o sea sí 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 de hecho yo últimamente he pensado que la gente que debe liderar a los jóvenes pues es gente ya mayor con experiencia también digo y en mi personal en mi personal punto de vista con recursos económicos también para poder hacer referentes de repente digo todas las actividades deben ser autosustentables pero también de repente pues si si es alguien pues que tiene una responsabilidad económica y es una capacidad fuerte valdría la pena también de repente situarlo para darle un plus exacto para darle un plus para que él pueda invertir en las actividades digo porque para como están los jóvenes ahorita si hay que si para los niños hay que diseñar un culto yo diría que para los jóvenes hay que producir obviamente sí un culto no y ahorita te voy a antes que se me vaya una idea te voy a comentar algo al final de esto también y lo que estás comentando también de que te digo de que de que de que el problema es que los jóvenes entonces en ese aspecto los líderes de los jóvenes deberían de la iglesia local estoy hablando de la iglesia local deberían ser ¿por qué? porque por eso encontramos en ciertas congregaciones que el líder de jóvenes cayó en fornicación que el líder de jóvenes tomó una maledición cayó en drogadicción pasó esto se escapó no sé le va mal la escuela o sea de repente tenemos problemas y estos terminan como una cascada afectando a todo el ministerio de jóvenes porque era una mala decisión a lo mejor era su ejemplo a seguir era en lo que ellos veían como modelo y esto es más que nada una razón de si está bien de su integridad que le afectó pero también hay que mirar más allá de que a quienes a quienes están poniendo están suficientemente maduros está cuando menos biológicamente maduros el óvulo frontal para asumir esa responsabilidad entonces exactamente y ahora idealmente ahora aparte de eso idealmente necesitan también los jóvenes es un modelo que en este caso idealmente debería ser un matrimonio idealmente debería ser un matrimonio ahora abro un paréntesis quizá por la por la forma en la que voy conduciendo bueno conduciendo llevando el pensamiento podría parecer y entonces que van a hacer los jóvenes si un matrimonio está ya diciéndonos que hacer puede ser porque el equipo pero no también es otro cliché que hay que realmente pensar que los líderes están para hacer todo y que los jóvenes a lo mejor solamente reciban como tú dices ahora para los niños hay que diseñar una clase hay que diseñar todo pero porque las características de los niños son diferentes los niños tienen una susceptibilidad al aprendizaje muy baja ellos no están no son no son hábiles y no están motivados tú tienes como líder de ellos o pastor tú tienes que hacerles las cosas fáciles y tienes que motivarlos en los jóvenes pasa algo diferente los jóvenes son hábiles y están motivados en teoría o sea siempre van a estar dispuestos que quiere decir el líder de jóvenes no es necesariamente el que se va a encargar de hacer todo sino hay la función de liderazgo del matrimonio en este caso es diferente en este caso el líder de jóvenes delega involucra hace relucir los talentos de los mismos jóvenes de eso se trata o sea que es quizá lo que no 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 quizá puede generar conflictos de decir van a meter un matrimonio a que nos lidere y que nos vaya a decir que ese no es un matrimonio que les va a servir como modelo y que va a guiar las ideas que se generen en el como se llama en el mismo jóvenes y los mismos jóvenes deben ser partícipes de su propio aprendizaje a diferencia de los niños digo yo doy clase una preparatoria y el enfoque del aprendizaje con los jóvenes no es que yo les diga todo lo que tienen que hacer ni les haga lo que tienen que hacer sino es que ellos solitos a través de proyectos generen su aprendizaje entonces lo mismo debe ocurrir en el discipulado y tú refuerzas exactamente reforzar o guiar si están saliendo del ladito pues hay que medio medio que digo que yo también tengo problemas con eso de que los maestros no están haciendo nada pero realmente realmente el maestro es el que debe encaminar a que el alumno tenga el desarrollo como en la película de la cerveza de que los alumnos ellos desarrollen que es algo más o menos así o sea que él nada más debe ser el motivador o el guía para que los alumnos lleguen al aprendizaje desarrollen su potencial el aprendizaje está ahí o sea no solo tú lo tienes o sea cualquiera que investigue o lea o en este caso en este caso lea la biblia con una buena orientación va a poder seamos sinceros o sea si yo quisiera montar un podcast suponiendo que soy el líder de jóvenes o el líder de jóvenes de la iglesia quisiera montar un podcast simple y sencillamente cualquier adulto no lo va a hacer pero pues para eso están los jóvenes para generar la producción nada más allá esté la orientación por parte del pastor o el líder de jóvenes y también el otro aspecto que quería mencionarte con relación a estos problemas que están habiendo con los jóvenes y el matrimonio es que primero se necesitan también modelos que ellos consideren dignos a seguir ahora modelos no significa ser perfectos porque no hay ningún matrimonio imperfecto de hecho a veces por ejemplo la hermana Karen saludos hermana Karen mi esposa a veces por ejemplo cuando estamos no quisiera pelear no quisiera pelear sino discutiendo estamos en desacuerdo de algo están dialogando de repente acaloradamente de repente los amigos que están así se asustan o no sé pero pues solamente estamos planteando un desacuerdo ahora algo importante que sucede con los jóvenes los jóvenes saben identificar y saben que algo real no es perfecto o sea algo real hablando de la conducta humana porque perfecto si hay cosas reales que son la palabra de Dios Dios mismo quien es perfecto pero hablando acerca de la conducta humana ahora pausa eso que dijiste de que lo sabemos o sea las tendencias de TikTok de eso de los videos la gente cada vez le interesa más videos caseros videos reales que videos super producidos lo real lo real entonces los líderes de jóvenes no tienen que ser perfectos en todos los sentidos tienen que ser o sea idealmente deberían ser un matrimonio que tenga altibajos en el sentido de que tengan sus desacuerdos este normal normal pero que los jóvenes también vean porque la idea vuelvo a decir insisto que vean el modelo de que a pesar de los desacuerdos a pesar de las diferencias a pesar de ello están unidos y logran más están unidos y se sienten mejor están unidos ellos al identificar un matrimonio real con sus problemas sus conflictos están unidos trabajando para el Señor entonces van a desear 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 algo así que también se vuelve aspiracional porque el joven por naturaleza es aspiracional todo joven por naturaleza así que parte de la forma en la que funciona su cerebro es que todos quieren más tú quieres comerte al mundo o sea como joven quieres hacer lo máximo alcanzar lo máximo lograr lo máximo y aspirar a lo máximo entonces si tu modelo de matrimonio lo estás viendo dentro del ministerio juvenil con un matrimonio que tú consideras que es lo mejor para ti entonces ahí es donde lo ves como algo que quiero quiero eso ahora eso pienso que igual nos está faltando mucho poner matrimonios como modelos de los jóvenes y que ellos trabajen con ellos para que puedan verlos igual además de eso además de lo que ya mencionábamos pienso que igual se ha descuidado mucho el aspecto de la educación prematrimonial bíblica por ejemplo está la de ya ves el texto de la mujer virtuosa si mujer virtuosa ¿a quién le debería leer? ¿para quién? por lo general ¿a quiénes se les lee? a las mamás el 10 de mayo el 10 de mayo ¿sabes a quiénes se les debería leer? ¿a quiénes solteras? no a los solteros a los solteros mujer virtuosa ¿quién le hará? porque se estima para buscar una esposa una esposa virtuosa que va más allá del aspecto físico que el hombre busque las verdaderas virtudes de la mujer en la que fuese a ser su esposa claro o sea se habla del ideal de una compañera de vida en ese aspecto ¿qué pasa? que no hay como tal hablamos en nuestros cultos de jóvenes acerca de lo que está bien está de moda pero también está bien insisto está bien que hablemos de cosas que están de moda pero también hay que tomar esos aspectos de ¿por qué el prematrimonial empieza hasta que me voy a casar? ¿por qué no hablamos acerca de lo que implica ser esposo o lo que implica ser esposa desde que soy joven por eso para romper el molde que Disney nos creó acerca de la princesa y el príncipe perfecto y asentar las cartas sobre la mesa y decir esto es el matrimonio y esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del matrimonio entonces con base a ello desear entonces alcanzar el matrimonio creo que sí valdría la pena de repente en los cultos de jóvenes hacer paneles o variar o hacer debates también o sea o conversaciones variar invitar a gente que cuente sus testimonios cultos diferentes que no siempre sean sí 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 tiene sentido o sea sí tengo recuerdos de actividades en mi iglesia de esa índole pero sí es necesario como volverlas parte de o sea es que volvemos a lo mismo creo que tu conversación o sea lo que estás diciendo el matrimonio está muy presente pero pues es el núcleo de lo que nosotros somos ese es el núcleo de la familia o sea el matrimonio fue instituido por Dios y no podemos nosotros quitarle ese valor menos en estos tiempos que es como creo que es lo que más deberíamos estar haciendo me encantó buscar la la presencia de Dios buscar el Espíritu Santo mientras pueda ser hallado pero también pues fortalecer la familia me encantó la analogía que utilizaste de las fichas es precisamente es exactamente nosotros estamos reaccionando esa sí me la atribuye es exactamente por ahí pero lo que me es eso hay que ser estratégicos si ellos están moviendo sus fichas el enemigo está moviendo sus fichas también nosotros debemos mover nuestras fichas y las fichas que podemos emplear es eso revalorar la figura del matrimonio dentro del núcleo familiar y revalorar la familia como tal ahora insisto ese es un molde que es un molde antiguo no se va a solucionar únicamente sinceramente con una clase de la escuela dominical o con un sermón sino hay que ser exactamente hay que ser intencionales y no sé si yo que esté mal y que no sea al contrario es la clase de la escuela dominical es el congreso de la escuela dominical pero también llevar a cabo acciones que nos revitalice nuevamente la figura de la familia si a fin de cuentas la Biblia dice renovados nuestro entendimiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la la voluntad de Dios perfecto o sea Dios pues yo creo que Dios en ese pasaje no quiere que nos quedemos estancados no quiere decir ahora por ejemplo vamos a cerrar esa idea no quiere decir que lo que estamos haciendo ahorita no está funcionando imagínate si con lo que estamos haciendo ahorita está funcionando cuánto más puede funcionar si implementamos cosas nuevas si rompemos paradigmas si nos atrevemos a hacer algo diferente ¿no? o sea no está peleado una cosa con la otra o sea no está peleado hacer cultos de jóvenes modernos como yo te decía ahorita que dije producir un culto ay pues si no es un show no es un sí pero también o sea se puede producir sí es como es como yo siempre le he dicho a Eduardo a Abu mi hermanito nosotros vamos a hacer la producción del culto que se vea espectacular que pueda estar fluido y esa es nuestra parte ¿no? o sea ahorita por ejemplo compramos unos vasitos para que los que de la alabanza no lleven sus sus botes o el pastor no tenga su vaso sino un vaso de vidrio para que sea un poco más elegante esas son cosas que nosotros podemos ver pero la parte espiritual no está peleada con la parte espiritual que el pastor es el que se va a preparar que es el que está orando o sea esas partes o sea podemos tener un culto súper bien producido con los momentos adecuados con los ritmos creando una experiencia una atmósfera y esa es nuestra parte y que el pastor que el líder haga su parte espiritual y pues Dios también se va a manifestar y Dios se va o sea Dios va a ser fiel a su palabra ¿no? pero si podemos tener ese plus ¿no? de hacerlo chido y Serrano como tú dices no quiere decir que lo que lo que se ha hecho hasta ahora como volvemos a decir esté mal sino simple y sencillamente diríamos que se puede hacer mejor y hay que ver las formas siempre se puede mejorar hay una responsabilidad humana y está la responsabilidad de Dios y la parte humana siento que podemos mejorar al menos en estos aspectos que pudiese parecer que no pues es lo que yo pienso no es necesariamente lo que yo pienso sino de cierto modo son patrones que se han visto en Latinoamérica y que hay incluso libros que describen todo esto que estaba comentando que está sucediendo y hay que tomar cartas en el asunto para poder hacer para poder ser y hacer la diferencia y pues invitamos a la gente que nos escucha pues si está en sus posibilidades hacer ciertas modificaciones pues vale la pena vale la pena hacerlas ¿no? Sí, no yo creo que todos todo líder digo yo es yo ya no soy líder de gente como tal pero cuando eras líder querías impactar querías dejar un un precedente querías dejar un legado o sea querías dejar ¿no? o sea por ejemplo yo me quedo mucho con una alianza de jóvenes que organicé que una persona recibe el bautismo ¿no? o sea puede sonar muy poco pero para mí es como un hito de algo que me marco como líder y que esa persona toda su vida va a decir yo recibo el bautismo en una alianza esa ¿sabes? entonces y yo yo organicé junto con el equipo decidimos que iba a predicar el tema y eso orilló a que Dios hiciera pues la parte que a Dios le corresponde entonces creo que todos todos tenemos ¿no? y pues esta esta conversación se volvió una invitación a que los líderes pues salgan de su zona de confort totalmente o sea que a que pueden hacer cosas chidas y Dios los va a respaldar y vale la pena igual mencionar por si nos escucha algún líder de jóvenes o algún líder de la iglesia que si no se abren las puertas en su iglesia o con el pastor o sus líderes inmediatos tampoco hay que este decir ay no me dejan hacer nada abandono no simple simple sencillamente hay que tener paciencia y orar y trabajar con lo que se puede no tampoco hay que pensar de que si no me dejan hacer esto pues no sino simple sencillamente a veces Dios primero nos tiene que enseñar a ser obedientes para poder usarnos de otra manera y pues vale la pena al menos tomar algunas algunas iniciativas algunos cambios romper algunos moldes relacionados con ello con lo que estamos normalmente acostumbrados y tratar de salir y pues hacer las cosas mejor como tú dices totalmente totalmente creo que nosotros pues obviamente sabemos el discurso de que Dios mientras tengamos vida tiene un propósito para nosotros entonces ahorita que tocas ese tema de que muchos jóvenes tienen el anhelo de ser líderes pero tal vez nunca se les da entonces si es como pues también como ese sentir de que no se desesperen o sea a veces a veces hay que entender que en los procesos de Dios no está el que tú seas líder pero si puedes involucrarte en alguna de otras áreas o sea no porque no porque Dios no te conceda esa parte que humanamente que es administrada por humanos ¿no? con la ayuda de Dios pues no quiere decir que te vas a desanimar ¿no? al contrario o sea si te involucras también puedes generar algo 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 diferente ¿no? o sea no tienes que ser líder para hablarle no tienes que ser líder para hablarle a alguien de de Cristo no tienes que no tienes que ser un demonio ese demonio es un perro o sea no sé si estoy escuchando pero hay mucho hay mucho ruido afuera entonces no tienes que ser líder para para ser algo o sea digo todos así es y digo ya para cerrar este conjunto de temas del evangelismo se me se me viene a la mente una anécdota que me contó Víctor de de la satisfacción que te que te genera hablar de Cristo a otras personas una vez estaba estaba yo había un evento en en el Cordero y llegó Víctor y me dijo y estaba así mirá alguien acaba de aceptar a Cristo en el camión si es que me empezó a hablar de sus problemas y yo le puse el plan de salvación y pues en lo que estamos en el camión aceptó a Cristo me siento chido también es digo no quería dejarlo pasar pero pues también motivarnos a compartir nuestras experiencias a no quedarnos callados de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas porque eso también puede o sea puede motivar a otros ya sabes si muchos tienen que ver igual como tú dices es la naturaleza del joven del joven en la etapa en la que vives como tú ya dijiste es ser aspiraciones entonces por lo general muchos de los que nos ven ven como una como algo deseable ser líder y no está mal el desearlo o músico no está mal desearlo pero más allá de desearlo allá implica mucho buscar la voluntad de Dios porque porque es más importante seguir y hay mucha mucha mayor plenitud en hacer la voluntad de Dios que a veces lo que creemos que nos va a traer satisfacción y para todos aquellos que quieren ser líderes y a lo mejor no se les da yo pienso que deberían ocupar su tiempo en orar y pedir la guianza de Dios porque créanme que a lo mejor si no es en el líder siendo líderes jóvenes a lo mejor siendo maestros de niños a lo mejor siendo músico a lo mejor siendo escritor a lo mejor siendo un profesionista van a encontrar mayor plenitud que en lo que ellos creían que les iba a dar satisfacción pues no se desanimen no se desanimen ese es el propósito oye pues había otro tema más obviamente queremos profundizar más en relaciones pero yo creo que lo vamos a dejar aquí y si puedes otro día venimos y nos sentamos a hablar solo de relaciones porque da para largo ¿sabes? pues muchas gracias por tu tiempo ahorita veo que como que te apasionaste empezaste a sacar los temas y está chido platicar con alguien así este no que o sea podríamos estar hablando hasta tres horas yo creo o sea me acuerdo cuando iba a tu casa otra vez y nos poníamos ahí ay cómo ves esto ay esto ay esto entonces pues muchas gracias al contrario yo me siento así como al contrario yo me siento en casa ahora pues ya es amigo por tu tiempo por tus palabras y pues esperamos que esto sea de bendición para quien nos esté escuchando claro y pues estamos para apoyar y en lo que podamos igual pues ahí seguimos trabajando y pues sirviendo al señor en lo que él quiera dale nos vemos hasta luego yo les bendiga hasta luego listo amigo listo